¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en mi canal de Estilocracia donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino Todos hemos oído hablar de el ego No sabemos exactamente qué es el ego pero sí podemos darnos cuenta cuando nuestro ego no está funcionando del todo bien Si usted en un momento dado está actuando de una manera que no es la habitual en usted que usted está excediéndose en algo que usted está haciendo algo que está fuera de sus normas de vida normal Pare y revise su ego porque a lo mejor está o demasiado crecido o demasiado disminuido y en ambos casos el ego lo va a traicionar y lo va a morder ¿Por qué? Porque lo puede convertir en una persona arrogante una persona necia una persona que no entiende razones una persona que a fuerzas quiere ser el que lleve la pauta y el que tenga la razón Y quiero decir algo que es muy cierto La razón de las cosas vale la mitad de lo que son verdaderamente las cosas Y tener la razón no vale ni la cuarta parte Si alguien quiere tener la razón, regálesela No vale la pena que usted y su ego defiendan esta postura de tener siempre la razón ¿Por qué? Porque esta postura de querer tener siempre la razón es una mordedura o traición del ego Por eso creo que de alguna manera debemos revisarlo Por favor no vayan a pensar que soy ni psicólogo ni psiquiatra Le estoy diciendo cosas completamente razonables Yo en algún punto lo leí seguramente Pero yo me he revisado a mí mismo Y me he descubierto a mí mismo Diciendo cosas que Por favor, haciendo cosas que nunca hago Y diciendo cosas que nunca digo Entonces me pregunto a mí mismo ¿Por qué estoy actuando así? ¿De cuándo acá me surge a mí este afán de ser agresivo? Si yo no soy agresivo ¿Por qué tengo yo que querer tener la razón? Si para mí mismo la razón no vale nada Si yo le estoy sosteniendo a usted Que si alguien quiere tener la razón Regálsela Regale la razón No vale para nada Usted lleve siempre una vida fluida Una vida cómoda Una vida empática con el mundo Y para ser congruente con ciertas doctrinas Con el universo Con el cosmos Miren Un ego bien cuidado Le impide a usted hablar mal de los demás No hable mal de nadie De veras Bueno A lo mejor usted puede pensar mal de alguien Usted puede pensar Este tipo es un ordinario Este tipo es una corriente Pero Vuelva atrás el pensamiento ¿Por qué tiene usted que pensar eso? ¿Qué parte de su mente Está diciéndole a usted Que este tipo es un ordinario O que esa chica es una chica corriente? Revise su ego Porque cada quien es cada quien Cada quien tiene su personalidad Y uno tiene que aprender Primero a respetarlos Segundo a tratar de ser empáticos con ellos Y tercero A rechazarlos Si de plano no nos van Y si de plano no nos van Pues déjelos No hable mal de ellos Vamos Ni siquiera piense en ellos No ocupe su energía mental Su energía espiritual Por así decirlo En lastimar su propia estructura Con la presencia en su mente De tipos y de tipas Que no le van Aparte los de su vida Y algo más Si alguien está haciendo bien las cosas Si alguien tiene una personalidad deliciosa Si alguien tiene una personalidad atractiva Si alguien es una persona carismática De esas que siempre cae bien Felicítelo Felicítelo y disfrútelo No lo critique No lo censure ¿Por qué? Porque si ya le cae bien Pues ya le cae bien Y si tiene cosas y habilidades Que usted no posee Trate de entender Cómo son esas habilidades Cómo se adquieren Cómo funcionan Para que usted Y su ego Puedan funcionar de esa manera Armónica Con el resto de la comunidad Con el resto de la sociedad Y con el resto Del mundo Amigos Eso es todo lo que tengo que decirles Hoy Acerca del Ego Les agradezco muchísimo su atención Y les recuerdo Darle like a mi video Suscribirse a mi canal Y tocar la campanilla Para saber que hay Un video más en el aire